Bueno chicos, ya sabéis que desde hace un... Bueno, durante todo este año, hoy es día 31 de diciembre Durante todo este año, y me imagino que esto vendrá de antes Se han sucedido varias movidas grandes en las desarrolladoras de videojuegos Tanto en Blizzard, como en Ubisoft, como en... Más también, habían más, no me acuerdo cuál Pero bueno, también una de las afectadas fue Riot Games Que ya sabéis que es la de Valorant, League of Legends, Runaterra, Teamfight Tactics, etc, etc Más, joder, ahora la serie de Arkane Resulta que también Riot, también que yo creo que lo había leído en su día Pero no me acordaba También fue demandada por discriminación de género Vale, que esto es algo que... Si bien en el caso de Blizzard Habían algunos testimonios que... Que sí que te hacían dudar bastante por lo concretos Las demandas tan concretas que eran O sea, eran demandas muy concretas De este día, a tal hora, me dijo esta persona tal cosa Este día también recibí un correo En el que después de haber estado pidiendo un ascenso Por mi trabajo Y haciendo todos los requisitos Durante el tiempo que se me pedía Hacer los requisitos para ese ascenso No se me ascendió Y sin embargo a mi compañero Fulanito Sí que le ascendieron sin hacer nada O sin hacer lo mismo que yo Eran cosas demasiado concretas Además de la chica esta que acabó Pues quitándose la vida Porque después de una fiesta Pasaron unas movidas muy chungas Con uno de sus jefes y tal Y entonces a partir de ahí Pues se inició una investigación De, digamos, el ministerio Que no es un ministerio Es como una especie de agencia Pero es pública De California De la igualdad De igualdad Que en California Están fusionados El ministerio En California Por lo menos En este caso concreto La investigación Está fusionada Entre el ministerio de igualdad Y el ministerio de trabajo Es como una fusión De las dos agencias Y entonces se dedican De igualdad Y claro Igualdad Ya sabéis Igualdad de género De no discriminar Por ser mujer Y todas estas cosas Se inició Una investigación A Blizzard Que acabó Por Yo claro Yo al principio Cuando me vi todo esto Yo dije Esto tiene toda la pinta De ser Que se me criticó Un montón Y con razón Luego rectifiqué ¿Vale? Yo lo primero Que me vino a la cabeza Fue Pues esto parece un Me Too Esto parece el típico Me Too Como el del cine Pero los videojuegos Ahora van a salir Un montón de Mujeres Y de hombres Bueno y de hombres Sobre todo mujeres Van a salir a Denunciar a la empresa A partir de este caso Concreto Y sí que es verdad Que salieron Con muchas mujeres Pero es que luego Yo vi la demanda Y os vuelvo y repito Habían muchos casos Tuve que rectificar Porque habían casos En los que las mujeres Aportaban pruebas Aportaban documentos En donde En donde Esa discriminación Por lo menos En dos o tres casos O cuatro o cinco O diez Eran reales ¿Vale? Y esas quejas Que tenían En cuanto a En cuanto a no poder ascender En cuanto a que se las O se les mandaba Más trabajo Etcétera Que a sus compañeros Hombres En algunos casos Era verdad ¿Vale? En algunos Pero es que la denuncia Fue La denuncia principal De Blizzard Fueron Tres mil personas Los firmantes Tres mil Ahí ya yo Empecé a decir Bueno Vale Hay algunas Denuncias Que son ciertas O que parecen Que tienen Bastante fundamento Que es lo que No se puede saber Si son ciertas Si no ha habido juicio Que tienen Un fundamento Bastante Bastante sólido Con pruebas Etcétera Etcétera Pero es que Luego Los demandantes Son tres mil Hay tres mil firmantes Tres mil personas Que trabajan en Blizzard Que han firmado Esta mierda ¿Vale? Entonces bueno Ahí claro Ahí yo ya dije esto Bien ¿Qué es esto? Pues Queremos indicarnos Queremos que nos den mejor Y aprovechando Que le habéis Jodido La carrera O el trabajo A unas cuantas mujeres Pues vamos a aprovechar Todos los demás Para sindicarnos Y para nuestras mierdas Que es la Y para Sus cosas De 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 progres ¿Vale? Nos vamos a juntar Aquí y tal Y al final Fue eso lo que acabó siendo ¿Qué ha pasado? Que en Blizzard Toda esta movida Pasó Que Acabó Por La compañía Pagar A ciertas Asociaciones Feministas Que Quitaron Las demandas O sea Todo esto fue iniciado Por algunas asociaciones Feministas Y la Y la agencia Esta De California Que os dije antes Emprendió La investigación Bueno Pues al final Todo quedó En que Blizzard Le pagó Una millonada A estas asociaciones Feministas Y eso quedó así Y eso lo tenéis En mi canal secundario O sea Creo que el vídeo Se llama Blizzard Blizzard Sanja Toda la movida No me acuerdo Como era el nombre Del vídeo Porque saco tantos Que no lo sé Blizzard Sanja La Polémica Con dinero Al final Los chiringuitos Feministas Lo que querían Era dinero Y entonces De repente Pues las demandas Desaparecieron Bien Pues esto es lo que ha pasado También con Riot O sea Riot Que no me acordaba Pero también fue demandada Creo que fue aquí en España De hecho Riot España Creo que fue la primera En demandar Después de Blizzard Creo recordar Se me va la olla Y lo mismo Estoy equivocada Pero creo recordar Que fue aquí en España Entonces Creo que fue Riot aquí en España No lo sé Entonces bueno Esta noticia Es de ayer ¿Vale? Lo tenemos aquí En el portal Vida Extra Y básicamente dice Riot Games Llega a un acuerdo Para pagar 100 millones De dólares Estos son los acuerdos ¿Vale? Esto es en el fondo Con lo que tú puedes acabar Con una macro demanda Por Discriminación de género Sea lo que sea Que signifique eso Porque Se basan A lo mejor Estas denuncias Espérate Voy a ponerme en grande Otra vez Estas denuncias Se suelen basar En que De verdad Ciertamente 3, 4, 10 mujeres De la compañía Que en estas compañías Trabaja muchísima gente 10 mujeres A lo mejor Han tenido Un trato degradante O un trato Humillante Por parte de un superior O por parte De un compañero Lo que sea Y que ese trato Que esas demandas Probablemente sean reales Lo que les haya pasado A ellas Probablemente sea Y estoy diciendo 10 Por decir muchas Pero a lo mejor Son 4 o 5 Estas mujeres Van Y denuncian Estos comportamientos Y entonces Aparecen Las asociaciones Feministas Detrás A decir Si, 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 si Vamos a demandar A la empresa Cuando a lo mejor La demanda Iba contra una persona Que trabajaba en la empresa Solamente No contra la empresa En general Vienen las asociaciones Feministas A pagarles La defensa ¿Vale? A pagarles Lo que sea Y luego Esta es la forma Que tienen De extorsionar A las grandes compañías En este caso Yo ya Y ojo No digo que no haya Una denuncia real Que una mujer Haya sido Pues maltratada En el trabajo ¿Vale? Que haya Sufrido cualquier tipo De episodio De De discriminación No lo niego Porque Porque esas denuncias En el fondo Las que son Y están fundamentadas Pues obviamente Esas cosas Se tienen que perseguir Está clarísimo ¿No? Lo que yo estoy diciendo aquí Que qué casualidad Que siempre se acercan A estas personas Estas asociaciones Feministas Y ya de repente El El reclamo Digamos El 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 Esa Esa ¿Cómo decirlo? Esa causa Por la que están Luchando Que es Que no haya Discriminación De género En las empresas De videojuegos De repente Eso desaparece Porque Tinerito Para chiringuitos ¿Vale? De repente Todas las reivindicaciones Desaparecen Porque Riot Games Llega a un acuerdo Para pagar 100 millones De dólares ¿Vale? Entonces No digo que a lo mejor Estas mujeres Que han denunciado Digan Bueno Pues mira Me compensa Que me paguen Me voy a otro sitio Me compensa Que me llegue a mi De ese dinero Pues a través De la asociación Feminista Esta Me compensa Que me lleguen 100 mil dólares O lo que sea Y me voy a Otro sitio A buscarme la vida Y ya está Y no me pego Con ellos En un juzgado ¿Vale? Y que ellas Yo entiendo Que las mujeres Que se han sentido mal Por un maltrato Digan No quiero seguir Ahondando más Que me den Mi indemnización Y me voy a tomar Por culo Y ya está Pero es curioso ¿No? Que sean siempre Las organizaciones Feministas Las que estén Detrás de todo esto ¿Vale? Entonces sí Son los sindicatos Modernos Tal cual Tal cual Bueno Entonces Dice Riot Games Los creadores De League of Legends Han logrado Resolver una demanda Que le fue presentada A la compañía En 2018 Por las ex empleadas Melanie McCraten Y Jess Negron ¿Veis? Es que son dos Es que en este caso Son dos Tío Son dos mujeres Nada más ¿Vale? Para ponernos un poco En antecedentes Ese año Kotaku publicó Un artículo En el que informaba Cerca del sexismo Y la discriminación De género Que existía En la compañía En 2019 Accedió a pagar 10 millones de dólares A las personas implicadas O sea La compañía A dos mujeres Le estaba Le estaba ofreciendo 10 millones Sin embargo El departamento De vivienda Y empleo justo De California Intervino en todo Este asunto Y bloqueó La operación Al oponerse Al acuerdo Ya que la agencia Argumentaba Que Riot Game Debería pagar Hasta 400 millones De dólares Por los actos Por los actos cometidos 400 Es una puta Locura Esto Dice No obstante Después de 3 años Por fin se ha llegado Un acuerdo Para que la desarrolladora Pague 100 millones De dólares Fijaos Que ya se ha metido Por medio Otro chiringuito ¿Vale? Ya hay otro chiringuito De California En este caso En el caso de Riot Es el de vivienda Y empleo Justo de California Que será algo Probablemente sea Algo público ¿Vale? Y entonces En el de Blizzard Era Igualdad Y trabajo Creo que se llamaba El ministerio O el departamento Se llamaba De igualdad Y trabajo De igualdad Y trabajadores Algo así Se llamaba En el de Blizzard Y lo hacían Con Mediante Una demanda Que había interpuesto Una asociación feminista ¿Vale? O sea Lo hacían por eso Fijaos El estado de California Tío Y yo pregunto Oye tío Empresas ¿Iros de ahí ya? ¿Iros a tomar por culo A Texas tío? O sea Estáis en el estado Que más impuestos paga De todo Estados Unidos Que es Elefantiásico El gasto Que tiene ese estado Y es que encima A la mínima de cambio Que dos Tías Con las que vosotros Estáis negociando El darles A cada una Cinco millones de dólares O diez millones A cada una No lo sé Se mete el estado De por medio Para pedir su parte Es como Pero 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 iros de allí Iros de allí Cagando hostias tío O sea Yo no sé Qué coño Hacen las tecnológicas En California Te lo digo así de claro No tengo ni puta idea De qué coño Hacen allí O sea ¿Qué pasa? Que si Riot se va a Texas Traslada su sede a Texas La gente se va a poner Ay es que Riot son fachas No quieren pagar impuestos A tomar por culo Dentro de un año Nadie se acuerda Dentro de un año ¿Qué digo dentro de un año? Dentro de tres semanas Nadie se acuerda Que les den tío Iros a tomar por culo De California Colega O sea California Es un puto infierno Es un puto infierno Tío Es que de verdad Bueno dice No obstante Después de tres años Por fin se ha llegado Un acuerdo Paga 80 millones de dólares De esa cantidad 80 millones Irán destinados A mujeres que trabajan Actualmente En la compañía O lo hicieron anteriormente Desde noviembre de 2014 Lo que afecta A 2.365 personas Mientras que Los 20 millones Restantes serán Para los abogados Y gastos varios A 2.365 mujeres Que no les han denunciado Que no les han denunciado Pero que cojones Es esto Regalarle dinero A mujeres Por la puta cara Eso es lo que Yo Tío Esto que cojones De igualdades Que cojones De igualdades Si esas mujeres Tienen un problema Con la compañía Tienen Recursos suficientes Porque el estado Se los proporciona Y también hay asociaciones Que las van a defender Para Denunciarles Particularmente A ellos Tienen recursos A día de hoy Recursos públicos Para denunciarles A ellos No Ahora de repente Le tienen que dar Dinero a 2.000 Mirad Miradlo aquí 2.365 personas Tío Yo alucino Además de todo esto Riot ha asegurado Que realizará Cambios sistemáticos Sustanciales Lo que conlleva Un análisis De igualdad de género En los sueldos Promociones Y asignaciones Durante 3 años A su vez Se ha comprometido A crear un fondo De 18 millones De dólares 6 por cada uno De estos años Con el fin De financiar Las actividades Y ajustar El pago De igualdad O sea que En Riot Están reconociendo Abiertamente Gente que le pagaban Menos A las mujeres ¿O es que Le van a pagar Más? Es que no Entiendo Dice Miguel Orac Joder que Soy yo Ser mujer Ya te digo Tío ¿Cómo te van A pagar Más? O sea Perdón ¿Cómo te van A pagar Menos Por ser Mujer? Eso Van contra De la constitución De los Estados Unidos Es que es imposible Eso Es que no me lo creo Tío Es que no me lo creo Es que esto no puede ser Es que esto es mentira O sea esto Seguramente Es Que hay mujeres Que Cogen antes Las vacaciones O que quieren Una jornada Más corta En el caso De que cobren Menos Ojo O sea de que cobren Menos Que cobren Menos en general Me refiero Porque seguramente Por hora Cobren lo mismo ¿Sabes? Entonces ganarán Menos Porque O sea Ganan menos Pero cobran Igual Ese es el tema Cobrar Se cobra igual Vale la hora Lo mismo La del hombre Y la mujer Lo que pasa es que Lo mismo Las mujeres Cogen más vacaciones Las mujeres Quieren conciliar El tener hijos Las mujeres Quieren tener Más tiempo Libre Y hacer jornadas Más cortas Etcétera Etcétera Entonces Probablemente Las mujeres Ganen menos Pero seguro Que la hora La pagan igual No pueden pagar La hora A no ser Que uno sea Bueno Quiero decir Si pueden pagar Más a unos Que a otros Claro que los pueden pagar Más dependiendo De tu experiencia Dependiendo de tus Estudios Dependiendo de un montón De cosas Y del grado En el que estés Digo A mismo grado Saliendo los dos Una mujer y un hombre Del máster de videojuegos Salen los dos Juntos De la misma promoción Y han hecho exactamente Lo mismo Empiezan de Trabajadores De prueba En Riot Por ejemplo Empiezan ahí Tranquilamente ¿Tú crees que a uno Le van a pagar más Que a la otra? Por el hecho De ser mujer En el caso De que le paguen más Es porque la otra Echa Perdón Porque la otra O sea De que le paguen menos Es que la otra Echa menos horas Ya está Ya está Es así Dice a ver Ganan menos Si trabajan menos Igual que si un hombre Tomara menos Es que es eso Tío Es que es eso Bueno Dice un representante Ha querido pronunciarse Al respecto De todo este asunto Y sobre la forma En la que lo ha afrontado Prometiendo que Decada al futuro Se hará todo lo posible Por alcanzar Una auténtica igualdad De género En la industria De los videojuegos Dice Hace tres años Riot estaba En el centro De lo que Se convirtió En un ajuste De cuentas En nuestra industria Tuvimos que hacer Frente al hecho De que A pesar de nuestras Mejores intenciones No siempre habíamos Estado a la altura De nuestros valores Como compañía Nos encontramos En una encrucijada Podríamos negar Las deficiencias De nuestra cultura O podíamos disculparnos Corregir el rumbo Y hacer una mejor Riot Elegimos esta última opción Estamos increíblemente Agradecidos Con todos los miembros Que han trabajado Para crear una cultura Donde la inclusión Es la norma Donde estamos Profundamente comprometidos Con la justicia Y la igualdad Y donde abrazar La diversidad Alimenta la creatividad Y la innovación En fin Si bien estamos Orgullosos De lo lejos Que hemos llegado En este 2018 También debemos Asumir las responsabilidades Del pasado Esperamos que este acuerdo Reconozca adecuadamente Aquellas que han sufrido Experiencias negativas En Riot Y demuestre Nuestro deseo De predicar Con el ejemplo Para conseguir Una mayor responsabilidad Igualdad En la industria En la industria De los videojuegos O que se han peleado O que se han peleado Por otra cosa Que no tiene nada Que ver con un compañero Hombre Y se habrán sentido Mal en un momento dado Y se hagan Se hagan Con estas ayudas Que les va a dar La empresa O sea Me parece Me parece que es Una infantilización De las mujeres Y volver a las mujeres Como si fueran Discapacitadas Tío O sea No entiendo Que Yo espero Que para acceder A esos beneficios Que te va a dar La compañía Tengas que demostrar Algo Pues con emails Con fotos Con conversaciones Grabadas Algo Mínimo Tío Esta persona Me insultó Me llamó Vete a fregar Y Y lo tengo grabado Y aquí tengo este correo Que tal Mínimo Pero me temo Que no Me temo Que no Me temo Que le van a dar Ese dinero A las mujeres Que trabajan O que han trabajado En Riot Simplemente para Que se estén calladitas Y que no les vuelvan A denunciar Spoiler Riot No funciona Esas cosas No funcionan ¿Vale? Cuando se gasten El dinero Van a querer más Y dentro de dos años Va a volver a haber Otro Me Too Esto es así ¿Vale? Es Simplemente Victimizarse Por algo Que se puede solucionar Probablemente Se puede solucionar Con recursos humanos En la compañía Seguro que se puede solucionar Con recursos humanos En la compañía Se puede solucionar Y ya Si eso no funciona Pues poniendo una denuncia En la policía ¿Sabes? Yendo a la policía Y diciendo Tengo una persona Que me está acosando En el trabajo Por ejemplo Tengo un compañero Que me insulta A diario Y mi empresa No dice nada Y yo quiero Mantener mi puesto De trabajo Y es esta persona El que está tal Pues alguien Tendrá que investigarlo ¿Vale? En fin Pues nada Chicos Es lo que hay ¿Vale? 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 ¿Vale?